Irán descartó que pretenda entregar por el momento las cajas negras del vuelo 752 de Ucranian International Airlines, derribado por error el 8 de enero y causando la muerte de sus 176 pasajeros. Según el jefe de la Oficina de Investigación de Accidentes de la Organización de Aviación Civil de Irán, Hassan Rezaifar, en estos momentos se trata de leer las cajas negras en el país persa. De lo contrario, las opciones son Ucrania y Francia. El canciller ucraniano, Vadim Pristaiko, dijo el 17 de enero que Irán está dispuesto a entregar las cajas negras del Boeing 737 de UIA a Ucrania después de proporcionar acceso a ellas a un grupo de investigación internacional. Previamente, el jefe del organismo iraní de aviación civil, Ali Abdefsadeh, descartó la entrega de los registradores de vuelo a Estados Unidos, a pesar de que el fabricante de la aeronave es la corporación estadounidense Boeing.